Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una aventura más y este juego se llama Spider Hero Run. Hemos comenzado con este gran juego y así que adivinen qué pasa. Hemos encontrado por este gran sitio algunos autobuses de color rojo y de color azul. Y así que vamos a ir obteniendo cada uno de ellos. Nuestro personaje ha comenzado con este gran juego y así que esto será una gran batalla poder recorrer cada kilómetro de esta gran aventura. Y así que vamos a tener mucho cuidado en el momento de avanzar amigos para poder obtener más monedas. Vamos a ir saltando por estas lianas y con mucho cuidado vamos a ir deslizándonos para poder acumular más puntos. Debemos de darnos prisa y como ven amigos hemos encontrado en la parte de arriba de este sitio también algunas monedas. ¡Vamos de nuevo! ¡Cuidado chicos! Estábamos a punto de chocar por estos autobuses. Como se darán cuenta nuestro personaje debe de ser muy activo y muy atento para poder deslizarse sobre estos obstáculos. También hemos encontrado algunas flechas que nos indican por dónde debemos de cruzar. Y así que vamos a ir deslizándonos de estos obstáculos para poder acumular más puntos. Muy bien chicos, vamos por más monedas. Y cada moneda de color amarillo vamos a ir acumulando más puntos. Y así que vamos a ir pasando en la parte de arriba de estos edificios. Y aquí hemos encontrado unos muros muy grandes. Tenemos este imán chicos. Y así que con ayuda de este imán acumularemos todas las monedas posibles. Vamos avanzando poco a poco. Y sí que es una gran cantidad de muros. ¡Eso es chicos! ¡Perfecto! Muy bien amigos, avancemos otra vez. Y vean todas las monedas que tenemos en esta gran aventura. Muy bien chicos, vamos de nuevo. ¡Eso es amigos! ¡Me encanta esta aventura! Y así que poco a poco vamos a ir acumulando muchísimas más. ¡Excelente amigos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y aquí vamos en el recorrido de esta gran aventura. ¡Eso es amigos! ¡Saltemos de nuevo! Tenemos más monedas. Esto sí que es espectacular chicos. Y así es como luce este personaje. ¡Vamos avanzando de nuevo! Esta ciudad es muy grande. Y vamos por estos autobuses. ¡Vamos avanzando poco a poco! ¡Eso es chicos! ¡Excelente! Y por este gran edificio o esta gran ciudad hemos encontrado también algunos arbustos. Y así que vamos a darnos prisa. ¡Eso es! Acumularemos muchos puntos. Estoy segura que vamos a avanzar otra vez. Muy bien chicos. Y aquí encontramos más monedas. Y debemos de ser muy cuidadosos para poder avanzar sobre estos muros. Estamos de nuevo por la parte de arriba de estos autobuses. Como se darán cuenta bien y muy rápidos. Y así que vamos a esquivar cada una de estas trampas. Tenemos este pequeño imán. Y vamos a ir saltando otra vez. Muy bien amigos. Avancemos por más kilómetros. Y así que vamos por más kilómetros. ¡Eso es chicos! ¡Excelente! ¡Wow! Esto sí que es muy divertido. Y vamos por más autobuses. Muy bien amigos. ¡Vamos de nuevo! Vamos a seleccionar un nuevo personaje. Y así que están listos. ¡Comencemos! Tenemos a nuestro personaje con un traje muy curioso y muy diferente. Y así que hemos comenzado con este juego. Y vamos a ir deslizándonos de estos obstáculos. Muy bien chicos. Vamos por más autobuses. Muy bien chicos. Y así que vamos de nuevo. ¡Eso es amigos! ¡Excelente! Este personaje sí que es todo un gran héroe por poder recorrer muchísimos kilómetros más. Muy bien amigos. Y vamos por más monedas. ¿Y qué tal les está pareciendo esta aventura? A mí me encanta este juego. Y así que no olviden que me pueden seguir también en mis redes sociales. Pueden buscarme en Facebook. Como Bea Dibujuegos para estar al tanto de nuevos videos. Y así poder divertirnos al mismo tiempo. Ok amigos. ¡Vamos de nuevo! ¡Excelente chicos! Hemos comenzado de nuevo una gran misión. Y así que hemos pasado por los primeros obstáculos. Este traje se ve grandioso y es muy colorido. Y así que vamos avanzando otra vez. Por cada una de estas monedas para poder llegar muy alto y muy lejos por más kilómetros y más kilómetros. Y así es como hemos avanzado sin ningún problema. ¡Muy bien amigos! Todos estos obstáculos han sido de una gran ayuda porque hemos saltado por estos muros. Y así que vamos por últimas monedas. ¡Muy bien chicos! Vamos a ir deslizándonos de un lado hacia otro por este autopista genial. Encontramos una liana que nos ayuda a poder trasladarnos en la parte de arriba en donde también hemos encontrado unas monedas muy curiosas. ¡Esto es magnífico! ¡Muy bien! Y vean cómo va bajando poco a poco este gran héroe. ¡Sí chicos! ¡Muy bien! Hemos avanzado poco a poco sin ningún problema y lo hemos hecho perfecto. Y aquí tenemos otras monedas. ¡Wow chicos! ¡Muy bien amigos! ¡Muy bien! Hemos llegado lo más alto que se pueda y lo más lejos en este recorrido. Y estas flechas también que hemos encontrado por estos muros son de una gran ayuda y de un gran avance para poder escapar de esta gran ciudad. Eso es chicos, estamos por la parte de arriba de este edificio grandioso. Y así que vamos por estas cuestas. También tenemos una gran iluminación por esta gran ciudad y esto es de una gran ayuda para poder recorrer lo más rápido que se pueda. ¡Muy bien amigos! ¡Sigamos avanzando! Y estamos de nuevo por esta gran ciudad. Hemos encontrado unas papalinas y así que las hemos obtenido. Y seguimos acumulando otras monedas extras. Y aquí tenemos una gran cantidad de monedas. ¡Eso es chicos! Bueno chicos, hemos llegado a la parte final de este video. Espero les haya gustado esta gran aventura. Así que no olviden dejarme un like. Suscríbanse a mi canal y yo los espero en el siguiente video. ¡Adiós!